Hola bendiciones, les saluda el pastor Marvin Saldívar de la Iglesia de los Hechos, una iglesia para la familia y queremos invitarte a nuestro cierre de nuestro proyecto Mil Horas Adorando al Señor. Este es un proyecto que nació en el corazón de Dios y queremos que tú seas parte de ese evento especial y maravilloso. Estaremos celebrando nuestro aniversario el día 12 de febrero a las 7 pm, el día viernes. El día sábado también a las 7 pm, 13 de febrero y el día 14 de febrero a las 11 de la mañana. Será un tiempo emocionante, maravilloso. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el 14209 Knoxville Road, Catlett, Virginia. 14209 Knoxville Road, Catlett, Virginia. No te lo puedes perder. Es un tiempo donde el Señor está llamando al cuerpo de Cristo para que juntos nos unamos en una misma mente, en un mismo sentir para exaltar el nombre de Jesús. El Señor está llamando a los verdaderos adoradores, los que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Recuerda que Jesús habita en medio de la alabanza y que el poder del Espíritu Santo se manifiesta cuando juntos adoramos al Señor. Así que ven con nosotros y recibe sanidades, milagros, prodigios y maravillas, liberaciones. Serán días maravillosos, emocionantes. Tendremos la participación de diferentes iglesias locales del área. Estará con nosotros el Pastor Roger Romero de la Iglesia Miren, también todo su grupo de alabanza. También tendremos con nosotros la Iglesia Maná del Cielo. El Pastor Oscar Reyes estará con nosotros también. Y tendremos algún invitado, Pastor también de Guatemala, Pastor Alex, que estará adorando al Señor también con nosotros. Tendremos la participación de Hechos Band, Axe Band, de la Iglesia local. Así que será un tiempo maravilloso. No te lo puedes perder. Estamos expectantes de la gloria del Señor. Tú también puedes ser parte de este evento y queremos que estés aquí con nosotros. Muchas bendiciones. Evangelista invitado, Joel Cazáñez. Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Joel Cazáñez del Ministerio Hueyas de Unción. Gran aniversario. Iglesia a los hechos. Pastor Marvin Taldivar. 5719-917-711. 14º aniversario. Felicidades. Unción de milagro.